Te traigo más excelentes aplicaciones para cerrar el año. Quédate, vamos con la intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Androides, ¿cómo estás? Estamos aquí con este nuevo video en este tu canal donde te traigo esta excelente aplicación que se llama New York GIF 2019. Esta aplicación en la cual tú podrás compartir pensamientos, frases, lamentablemente están en inglés, eso sí. Pero bueno, si tú dominas este idioma, pues no tendrás ningún problema. Pero eso sí, podemos compartir estas postales, estas tarjetas, no sé cómo quieras llamarle, estos GIF animados, en relación pues al año nuevo que viene y simplemente pues lo podrás compartir a todos tus contactos, a todos tus amigos, sin mayor complicación. Simplemente seleccionas el contacto, lo mandas y listo. Con ello pues podrás compartir estas bonitas animaciones. Y aquí abajo en la descripción de este video te dejo el link para que corras y te las descargues. Y vamos a entrar con esta otra aplicación que se llama Uvas del Año Nuevo. Esta aplicación que, por cierto, trae un contador en cuenta regresiva de cuántas horas o minutos faltan para que lleguemos al año nuevo. Y bueno, también puedes activar o desactivar ese fondo del árbol de Navidad. Puedes activar ahí un sonido musical que suena pues algo chillón, por así decirlo. Bueno, esa es la palabra que se me ocurrió ahorita. Pero también podrás compartir estas postales, estas tarjetas que, bueno, ya están en español y puedes compartirlas con tus amigos, amigas, parientes, con todos los que tengas en contactos en el WhatsApp, Telegram, en el Viver, en el Facebook Messenger, en todas las redes sociales que tú quieras y que tú tengas y que mandes. Vienen algunas postales de broma por si te llevas algo pesado con tus parientes, con la novia o el novio o con el amigo, pues podrás compartirle o enviarle estas imágenes con estos pensamientos pues relativos al año nuevo. Así como podrás descargarte algunos fondos de pantalla alusivos a las fiestas de fin de año y también a lo del alusivo a la Navidad. Tenemos aquí algunas imágenes, de hecho son bastantes imágenes, algunas tomadas alrededor del mundo y simplemente las seleccionas, le dices que sí y listo, ya activaste ese nuevo fondo de pantalla. Lo malo de esto pues viene de repente una que otra anuncio, pero bueno, pues es tranquilo, no es tan invasivo como en otras aplicaciones. Y vamos a pasar rápidamente a esta otra aplicación que realmente es un wallpaper vivo, un light wallpaper, se llama Año Nuevo Cuenta Atrás. Entonces, después de que vienen estos anuncios y bueno, aquí le ponemos que después, podemos elegir de la galería algunos fondos y pues va a poner este fondo animado con los días, las horas, minutos y segundos para la llegada del Año Nuevo. Este fondo pues es bastante llamativo ya que de repente corre en tres dimensiones, como puedes ver en este instante. Y pues te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video, el link para que corras y te lo descargues. Así que si te gustaron estas aplicaciones, pues alusivas al Año Nuevo para que compartas, para que mandes alguna postal a ese ser querido, para poder pues de alguna manera celebrar con tus amigos, pues dale un super poderoso y un buen like a este video, ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal. Si no estás suscrito, ¿qué esperas amigo? Suscríbete al canal y hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso, y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video. ¡Chao, papá!